Oye, Bonnie, tienes que leer esto. Ok, ¿qué dice? Queridos pácaros, Bonnie es una amenaza contra ustedes. No le hagan caso. Yo nunca le haría... Yo nunca soy una amenaza. Sí, pero ¿por qué escribí esta carta fea? Bueno, fue Freddy, yo no. Ah, Maca, si tú lo dices. Pero por lo menos tengo que vengarme de esos chicos. Ok. Estoy listo. ¿Pueden decirme qué hace esto? ¿Tú qué estás haciendo aquí? Me acabo de informarles que hasta les limpiaron esta carta a Bonnie. ¿Sí es cierto? Sí, ¿sí es cierto esto? Eh, no, pero ¿por qué? No sé si algo. Oigan, 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 ¿por qué tanto grito? Esa es la carta donde Freddy les envió un mensaje. Y Ren me la mandó a mí. No tengo más que decirles. Ya valieron, cocino. Por suerte Freddy ha sido muerto. ¡No me hagas esto! Lo siento, pero ya tenemos que...